Bienvenidos a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, siendo retransmitidos por UCSG Radio en el dial 1190 AM. Y para aquellos que nos quieran ver desde su teléfono inteligente, su tablet o su computadora, también lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. En un episodio anterior estuvimos hablando un poco sobre planificación familiar, y de hecho nos quedó bastante corto el tiempo, ya que ustedes por supuesto hacen sus llamadas telefónicas a nuestra línea al 042-221618 y también sus consultas por nuestra página del Facebook Viva Mejor TV. Y bueno, pues quedaron muchas inquietudes en el aire, sobre todo en relación a la anticoncepción. Este programa lo vamos a dedicar específicamente a hablar sobre anticonceptivos hormonales. Y para eso tengo la grata compañía de dos profesionales de gran trayectoria, dos invitados muy especiales, que son, en primer lugar, la doctora Liliana Ceballos. Gracias Liliana por acompañarnos. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, tiene más de 18 años de experiencia en la salud sexual y reproductiva, es además la directora técnica de APROFE y tiene una maestría en gerencia en salud. Además tenemos la presencia hoy del doctor Luis Hidalgo Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Gracias, tío. Maestro, por supuesto. No solo mío, sino de muchos profesionales de la salud en el país, ¿no? Él es especialista en ginecología y obstetricia, es exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, exdirector de la Maternidad Enrique C. Sotomayor, es profesor de la Cátedra de Ginecología en la Carrera de Medicina de nuestra querida universidad, y actualmente es el director de nuestro posgrado de ginecología y obstetricia en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Pues bien, como ustedes ven, tenemos dos profesionales de primera, así que recuerden, estamos atentos a sus consultas, tanto por nuestra línea telefónica y por nuestras redes sociales. Antes de ahondar en el tema, ¿qué les parece si vemos una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Anticonceptivos hormonales femeninos, ¿qué son? Los anticonceptivos hormonales femeninos son métodos que utilizan las mujeres para evitar embarazos no deseados. Existen varios tipos, entre ellos, píldoras anticonceptivas, las cuales contienen hormonas como gestágenos y estrógenos. Estas ayudan a que la mujer no quede embarazada mientras las consuman día a día. Inyecciones hormonales. Estas se aplican cuando la mujer está entre su primer y quinto día de menstruación. Si la inyección es mensual, contiene hormonas como progestágenos y estrógenos, mientras que si se aplica cada dos o tres meses, solo contiene progestágenos. También existen el parche semanal. Este es una tira adhesiva que está compuesta por gestágenos y estrógenos que se liberan poco a poco. Este método se diferencia de la píldora porque debe de cambiarse cada semana. Anticoncepción hormonal Bien, amigas, amigos, recuerden, hoy estamos hablando sobre anticoncepción hormonal y estaremos atendiendo sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-2216-18 y también por nuestra página del Facebook, Viva Mejor TV. Bien, ¿qué les parece si para empezar a hablar un poquito sobre este tema, nos ubicamos en nuestra realidad? Doctor Hidalgo, ¿por qué es tan importante esto de la planificación familiar y la anticoncepción y los diferentes métodos que existen para ello? Bien, en primer lugar, gracias Javier por tu cordial invitación. Liliana, un placer repartir contigo. Y pues gracias también a la Universidad Católica que representa por darnos esta oportunidad de comunicarnos con nuestros hermanos ecuatorianos. Si miramos retrospectivamente al Ecuador y nos ponemos en el año 1850, el Ecuador de esa época tenía 650.000 habitantes. Esto es la población actualmente de Cuenca. Y ese Ecuador tenía un territorio muchísimo más grande que el actual. Lo perdimos con las razones que conocemos históricamente. En el año 1950, 100 años después, el Ecuador tenía 3.200.000 habitantes, es decir, una población similar a la de Uruguay. Y si nos proyectamos al censo del 2010, es decir, aproximadamente 60 años después, el Ecuador tenía 14.350.000 habitantes. Es decir, si lo comparamos con Uruguay, que es el país también por tamaño comparativo, Uruguay sigue teniendo ligeramente más de 3 millones de habitantes y nosotros pasamos a tener más de 14. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos tenido una explosión demográfica. Mientras perdíamos territorio, era más grande, a tal punto que el Ecuador en la actualidad se proyecta para el año 20 a tener cerca de 18 millones de habitantes y nos hemos transformado desde ya y actualmente en el país más poblado de Sudamérica por kilómetro cuadrado. Y es decir, nosotros tenemos un problema de crecimiento ya. Por eso es que las ciudades han proliferado en el país a despensa de lo rural. Cada día hay más urbanismo. Esto crea una serie de situaciones socioculturales, económicas de gran impacto. Desde ese punto de vista, hemos crecido mucho y el impacto ha sido básicamente por mejoras en el campo de la salud, definitivamente, más conciencia y también conceptos de planificación familiar. Correcto. En el año 60, el número de hijos por mujer fluctuaba entre 6 y 7 hijos por mujer. Digamos, al 2012, aproximadamente una publicación reportó que en Ecuador habían 2.59 hijos por mujer. Sin embargo, tenemos un número mayor que nuestro hermano de Colombia, que está en 2.3 y en Perú 2.45. Es decir, tenemos nosotros siempre, que son territorios enormes, cada país tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, en conclusión, ese es el entorno que tenemos ahora. Ha disminuido el número de habitantes, se ha controlado la mayor expectativa de vida, pero necesitamos seguir controlando más el aspecto de crecimiento demográfico y esto tiene que estar en concordancia con el crecimiento económico. Correcto. Muy bien. ¿Qué les parece si atendemos una llamada telefónica que en este momento tenemos en espera? Hola, muy buenos días. Hola. Sí, aló. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Mi nombre es Mayra. La estoy llamando desde Ambato. Hola Mayra, encantada. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? O sea, yo me puse el implante hace dos años. O sea, con este ya va a ser tres años y yo no veo regla. ¿Es normalmente? Ok. Muchísimas gracias por su consulta. Yo creo que esa pregunta nos la puede contestar Liliana, ¿verdad? Ok. Hola Mayra, buenos días. Gracias por su llamada. En realidad, cuando uno se pone un implante subdérmico, previo a esto existe algo que se llama orientación. Una orientación acerca de cómo actúa el método anticonceptivo. Y dentro de, en esta fase uno tiene que explicarle al usuario que existe la posibilidad de que no vea sangrado durante esta época o el tiempo que use el método. Puede ver regla como no puede ver regla. Puede ser en pequeñas cantidades, puede ser un sangrado tipo chocolate derretido, concho de café. En todo caso, si no se produce la menstruación, no se le queda dentro ni le va a producir algo anormal en su cuerpo. Es completamente normal, ¿verdad? Es completamente normal. Ahora, yo quisiera que para concluir esta primera parte del programa, nos comenten qué es en sí la anticoncepción hormonal. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el mecanismo por el que funciona? La anticoncepción hormonal es un método de planificación familiar que tiene como objetivo disminuir el número de hijos no deseados por mujeres. Eso se llama índice de pérdida. Y su éxito radica en que cuanto más bajo el índice de pérdida sea el número de hijos de embarazos no deseados por mujeres, es más exitoso. Por ejemplo, si es uno, es bueno. Si es veinte, es malo. Desde ese punto de vista, los anticonceptivos hormonales son los mejores métodos en lo que se refiere a índice de pérdida después de los métodos quirúrgicos. Existen diversos métodos. Existen métodos hormonales orales. Existen métodos inyectables mensuales hormonales, métodos, digamos, inyectables trimestrales, implantes. Existen incluso anillos vaginales, parches para terminar. Entonces todo esto forma ese entorno, ese universo de anticoncepción hormonal que tiene mecanismos en general casi similares, pero con ciertas diferencias específicas. Pero en definitiva lo que hacen los anticonceptivos hormonales es inhibir la ovulación, es decir, que la mujer no ovule, ¿verdad? Casi todos. Unos con más eficiencia y efectividad que otros, pero en el fondo lo que limitan en buena parte es la producción de ovul por parte de la mujer.